Desecho, vehículos en el paso nivel, estamos hablando que las calles están cortadas porque están apilados totalmente los coches, calles anegadas, bajos, peluquería, en algunas zonas ha llegado hasta dos metros el agua. Ayer modificábamos como no podía ser de otra manera el contenido de este programa cuando la Dana llevó el drama al Mediterráneo, como por cierto había ocurrido hace ya unos cuantos años, concretamente en 1957, el recuento de víctimas pasa ya de las 70 personas que han perdido la vida en las últimas horas, un drama que comenzaba pues más o menos un poquito antes de la emisión de este programa, entre otros asuntos como no puede ser de otra manera hoy la Dana que ha sembrado la desgracia en el Mediterráneo será uno de los asuntos que llevamos en cartera. Más nueve temas de la más reciente actualidad de la crónica negra hoy conforma la huella del crimen. Bienvenidos a todos. La verdad es que todavía impresionados y atentos desde luego a lo que esté por venir parece que el temporal podría estar desplazándose hacia Cataluña. Ya empezamos presentaciones por la dama Alejandra Lloza. ¿Cómo estás? Ella es periodista, criminóloga y una buenísima amiga. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada. Hoy es un día sin duda alguna importante en este programa. Ha coincidido con que colaboro por primera vez con vosotros y espero poder ayudar en lo que sea. Seguro que sí. Además con la Mediterránea que tú eres con nosotros también. Está Javier de la UZ. ¿Cómo estás Javier? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo tendrás de ayer la situación? Aquí también cayó una tromba tremenda, también una tormenta de rayos, eléctrica. Pasamos miedo la verdad. Sí, suelo seguir bastante todos los días la actualidad a través de internet, de la prensa digital, de esta casa, de diferentes medios de comunicación. La verdad que a medida que va avanzando la noche, bueno en mi casa concretamente también en Madrid, pues hemos experimentado, ¿no? Muy de lejos por supuesto y afortunadamente también las desgracias que les ha tocado vivir a nuestros compatriotas en la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues la verdad que he consternado, la verdad, muy consternado por las noticias que nos llegan. Armando, ¿cómo estás? Armando Pérez. Misma pregunta, ¿cómo te sorprendió? Yo también estoy muy consternado porque ayer, donde yo vivo aquí en Madrid, arrancó el viento un árbol y un, no muy grande, pero un árbol y una rama de un árbol grande y mi mujer me decía que le daba miedo. Y es verdad, me empezaron a mandar vídeos de un camión volcado, de la Guardia Civil, de tal, y la verdad, bueno me imagino como a todos, entre todos los grupos de WhatsApp, pues que todos tenemos, y hoy me he levantado pues con todos los fallecimientos que de aquí me gustaría. Y como se han, como ha ido subiendo, verdad, las cifras y nos tememos naturalmente que siga subiendo. Y los desaparecidos, comentábamos antes de arrancar el programa, pues muchos dramas humanos de personas. Javier de Luz comentaba, verdad, alguien que ya está buscando a su hermano. Yo tengo el testimonio de una madre que está buscando a su hijo con tan solo 25 años. La forma en la que se han salvado animales, yo que ya saben que soy profundamente animalista, me estoy consternada de la bondad de la gente frente a tanto miserable, verdad, que luego nos encontramos en la vida en momentos como estos, te encuentras a la gente de verdad y la gente como la que hemos visto rescatando es la gente que vale la pena, y no en la basura que lamentablemente en este programa tenemos que poner como altavoz. Pero esto también te devuelve a veces la esperanza en el ser humano. Esta mañana ha salido en uno de los telediarios, no sé en cuál, una persona que se había quedado con la niña o niño de una señora, de una amiga suya, y la amiga, la madre de la niña y otra estaban desaparecidas. Dios mío, qué cosa más horrible. Sí, estas cosas la verdad que son muy tremendas. Yo de todas maneras aquí, desde aquí me gustaría siempre mandarle, aparte de todo mi afecto a las víctimas, a los familiares, a todas las personas damnificadas por esta desgracia, también yo mi reconocimiento a los de siempre, a la policía, a la Guardia Civil, a los bomberos, a la Unidad Militar de Emergencias, a los servicios de emergencia en general, sanitarios, a los voluntarios que también están trabajando, para que volver lo antes posible a la normalidad, a intentar ayudar a esas víctimas que han perdido lo más importante, que puede ser un ser querido, y luego perder sus casas, que no saben cuándo van a poder volver y sus bienes más preciados. Algunos vecinos relatan cómo han pasado la noche, perdón, el milagro del estanquero, es un personaje que también es de los que llegan al alba, personas que cuentan sus experiencias sobre cómo han vivido esta tragedia. Miedo, consternación, dolor, es lo que sienten los vecinos afectados por las fuertes lluvias Seletur, que han relatado dónde se encontraban este martes y cómo fueron conscientes de los efectos devastadores de la dana. Al principio un día normal de lluvia, de aquí llovía poquito, pero a la hora de ir a casa, pues, vi que venía el agua un poquito turbia por aquí y me paré, ya vi el ciclón de agua venir y un desastre, como podéis comprobar, esto es una locura y en shock, no tengo palabras. Pues yo tenía el estanco que está justo ahí en la parte donde se ven las casas de Sagundida y... O sea, lo he perdido todo, no queda nada, está todo el edificio en el suelo. Casas y negocios han quedado totalmente destruidos tras el temporal de lluvia que ha dejado desolados a los letureños. Bien, pues además de las pérdidas están los dramas humanos y están más allá cuando uno ha salvado la vida al darse cuenta que se han quedado sin nada, Alejandra. Pues sí, pero además hay un factor, hablamos de desaparecidos que no podemos de entrada ni cuantificar. Os cuento el ejemplo, ayer tarde, personas residentes en Valencia, pero que estaban en Madrid por gestiones, por trabajo, ya no podían comunicar con los suyos. O sea, la angustia ya empezó ayer tarde, se cayó la red, no tenían manera de dar con ellos, por lo tanto, sí que a lo largo de esta mañana, intermitentemente, en esas poblaciones del interior de Valencia, donde la han descargado con más intensidad y donde se han producido cortes en electricidad, no tienen agua potable. ¿Qué ocurre? Y que den gracias a Dios que el Turia modificaron el cauce del río. No sé si esta panda de soplagaitas van a decidir cambiarlo, porque ya saben que esto fue una obra de Franco, que entenderán que yo de Franco lo justo para ir mandando, pero que conste que el drama hubiera sido extraordinario si no se hubiera cambiado el cauce como se cambió del Turia, discúlpame, Alejandra. No, no, pues sé que incluso en algunas poblaciones, como esta especialmente castigada en Chiva, urbanizaciones que estaban en una colina, donde dices, allí no va a llegar el agua, esto piensas que son en zonas bajas, que únicamente… Y llegó a la colina. Pues ha llegado también de otra manera que están cercados en esas urbanizaciones, digamos, de mayor estatus, donde supuestamente se sentían, lo que es el poder de la naturaleza y lo pequeños que nos podemos llegar a sentir, bueno, pues han tenido la suerte de que simplemente se inunden un poco los bajos, pero están confinados sin posibilidad de saber cuándo llegará esa ayuda. Dicen, bueno, si son 48 horas, vale, a partir de esos que no tienen ni alimentos en buen estado. Bueno, afortunadamente siempre hay medios aéreos, que eso también es una fortuna, ¿no?, a la hora de poder rescatar a las personas y a los que no se puedan rescatar, a lo mejor en un caso como estos hacerles llegar algún tipo de víveres o lo que sea, hasta que vayan extendiendo el nivel del agua. Yo, hay un detalle también, ¿no?, a raíz del testimonio de este estanquero, que bueno, pues como bien comentabas, esas pérdidas, ¿no?, este señor ha perdido su negocio, su modus de vivendi, ¿no?, su medio de vida, han perdido esto hasta que puedan recibir algún tipo de ayuda, indemnización por parte, no sé si corresponde a las compañías aseguradoras, sí, o la reciben, o el consorcio de compensaciones seguros, a quien le corresponda, y luego aparte, pues yo creo que, por ejemplo, en este pueblo, ¿no?, en el Baceto, una localidad pequeña donde todos se conocen, ¿no?, la sensación que te queda de pensar que igual que ha habido un drama que se ha llevado por delante a tu vecino o tu amigo, podías haber sido tú también, ¿no?, puede haber sido cualquiera, y la verdad que vivir con ese desasosiego, pues, por lo menos estos días, ¿no?, a veces también esto se estudia en psicología, ese sentimiento de culpa que tienen a veces las personas, ¿no?, cuando hay un drama, una desgracia, ¿no?, de alguien cercano, bueno, ¿y por qué no he sido yo y ha sido mi familiar o mi ser querido, no?, pues, bueno, tendrán que aprender a convivir con esa circunstancia tan desagradable, ¿no? Y además que es muy, es muy, es, 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 provoca terror, el agua no es nuestro medio, yo siempre recordaré que llegué a Praga la noche que se desbordó y moldaba hace ya unos cuantos años y aquello verdaderamente era un miedo terrible, ¿no? Es que esto nos puede pasar a cualquiera. Exacto. Es que parece que lo tenemos a 300 o 400 kilómetros y decimos, bueno, tal, nos puede pasar a cualquiera, a cualquiera, ya no solamente cuando estamos en nuestra región, sino que hay gente que posiblemente se haya desplazado en negocios familiares y les haya pillado y nos puede pasar, al hilo de lo que tú decías, de que da terror, claro que da terror, porque ves la muerte. Infunde mucho terror porque no es nuestro medio, nos hace sentir muy inseguros, ¿no? Bueno, y aparte lo inconmensurable que es la naturaleza, es decir, nosotros, como bien apuntáis antes, nos sentimos muy pequeñitos, ¿no? Es un desastre natural y con independencia de que esto pudiera haberse previsto de alguna manera, que no sé si es el caso, con independencia de que las alarmas de protección civil se enviaran por teléfono en el momento adecuado. Ahí hay montada una muy gorda. Por una parte dicen, de hecho había un agricultor que hace cuatro días avisó que el radar oportuno, que tendría que avisar de esta desgracia, no funcionaba. Pero llevamos todo el día con un montón de noticias de AM diciendo que esto es un bulo, diciendo que es mentira, cuando, bueno, yo esta misma mañana he escuchado testimonios en diferentes medios de comunicación que efectivamente atestiguan que aquí algo ha fallado. No, pero te diré que lo justo es lo justo. Sí que la Agencia Estatal de Meteorología puso el aviso rojo. Eso indica no salir a la calle, salvo extrema necesidad, es decir, ante una cuestión que tú valores por tu salud o por una urgencia muy grande. Y muchas veces, y sé que es impopular decir esto en este contexto, porque verdaderamente si tú estabas en tu casa, en tu negocio y el agua te arrolló, no tienes ninguna responsabilidad. Pero sí es cierto que no había colegio. En muchas empresas no se tenía que trabajar ayer con la finalidad de que la gente no se moviera. Porque estaba previsto. Y mucha gente en la calle. Esto salvemos años luz, pero hay personas que cuando hay alertas marítimas importantes van a hacerse el selfie a la costa. No hablemos de esa frivolidad que ha costado vidas. Lo hemos visto en este programa. Exactamente. No había justificación para estar en la calle. No había justificación. Y eso también, por favor, ahora que no compliquen a la UME, que no compliquen a todos los agentes que están tratando de localizar cuerpos, de rescatar a personas que todavía pueden estar por vida, porque si sale uno a la calle y se convierte en un problema más, no está siendo parte de la solución. Esta mañana yo escuchaba en la radio a un conocido comunicador, presentador, que decía que, por lo visto, esas alarmas, ese mensaje de texto que te manda Protección Civil, en la provincia de Valencia habían llegado con retraso. No es la segunda frase. La primera es que la agencia está en la meteorología. Entonces, yo, eso no sé si es así, claro, yo no sé si eso es así, no es así, en qué se basan para afirmarlo, lo desconozco, pero eso no quita… Parece que llegó la alarma cuando estaba entrando en la hora de las casas. Y eso no quita también, o sea, llevan días avisando. Es decir, también nosotros como ciudadanos debemos ser responsables y entender que… Toda la razón. ¿Realmente nosotros estamos preparados para estas cosas? O realmente, porque esto, por ejemplo, hay en otras regiones que no pasa. ¿Os acordáis cuando la nevada esta, que no me acuerdo del nombre ahora… La Filomena. La Filomena. Yo que voy a Nueva York, vosotros lo sabéis, y voy en febrero, en enero, en febrero y tal. Eso es una tontería para ellos. Claro. La Filomena es una tontería. En Galicia está lloviendo cada dos por tres. Ya sé que no es esto, pero realmente… Ahora venían en el coche oyendo que están en la alerta roja en Huelva. Yo estoy convencido que la gente está ahora por la calle, está tal… Pero realmente, además, hay una protección. Hay de facto, yo creo que somos una sociedad indisciplina. Totalmente. En general, eso por la parte que ataña a nuestro comportamiento. Y luego, por la parte que ataña ya a la organización de emergencias, también es que la orografía juega muy mal las pasadas. Y en la zona de Levante, como en algunas zonas de Mallorca, el agua, estas gotas frías, son muy traicioneras. Sí. A la docencia también. Vicente Belvís, muy buenas noches. Abordaje. Hola, muy buenas noches. Me gustaría aportar primero la situación en la que estamos y aportaros luz, porque estáis diciendo muchas cosas o que no tenéis las informaciones. O me gustaría explicaroslas. Por favor, adelante. Adelante, adelante, Vicente. Porque estabais diciendo lo de AEMED, el agricultor es el agricultor youtuber, el que estáis diciendo, Juan Bipayete, resulta que tres días antes de que lo dijera este youtuber, tuvimos un episodio de lluvias. Yo justo he ido a 300 metros de donde está el radar. El radar desde hace un año está estropeado. Impresionante. Cayó un rayo sobre el radar y, en teoría, la maquinaria no se ha estropeado, pero no hay conducción eléctrica hacia el radar. Con lo cual, en los anteriores episodios de lluvias que hemos tenido este mes de octubre, no ha funcionado. Sí que es verdad que ayer se activó prácticamente casi en extremis por la tarde porque estábamos completamente a ciegas. Lo primero. Segundo, lo que habéis dicho lo primero, os voy a decir un poco para meteros en materia. Justo tengo aquí delante el móvil. No sé si lo veréis. Ahora voy a... El móvil lo vemos perfectamente. Ocho, el mensaje de protección civil llegó a las ocho y doce de la tarde. De acuerdo. Cuando ya prácticamente toda la Horta Sur estaba bajo un metro y medio de agua. Eso es lo que yo tenía entendido. Claro, vamos a ver. Os lo voy a explicar un poco el tiempo y luego os explicaré cómo está la situación, que es mucho más grave de la que os imagináis, pero muchísimo más. Y estamos hablando que podemos estar hablando de más de 120-140 muertos, según estimaciones ya. No oficiales, pero ya os puedo decir que hay cerca de 60-70 desaparecidos que no se sabe nada de ellos. Y desgraciadamente ya veremos cómo acaban estas cifras. Lo primero, había una alerta meteorológica el día anterior. Ya, además, muchos portales meteorológicos, estos de Internet. Aquí hay una asociación, que es la Asociación Valenciana de Meteorología, venía advirtiendo que venía una dana muy fuerte. Pero no prácticamente a EMED nos lo había comunicado. Nos fuimos a dormir el día anterior con una alerta a nivel amarillo, amarillo-naranja. Por la mañana era naranja y a media mañana nosotros ya teníamos constancia en los medios de comunicación, que era una alerta roja. En cierta parte de la comunidad valenciana. Nosotros intentamos contactar con la Generalitat prácticamente todos los medios de comunicación y se lanzó un mensaje más o menos de tranquilidad. Es verdad que estaba lloviendo mucho. Por ejemplo, donde yo vivo, y ahora os voy a explicar el porqué, todo lo que ha pasado. Yo vivo justo en Cullera, donde está el radar meteorológico, lo tengo a 300 metros. Son 30 kilómetros en línea recta, 25 aproximadamente, Valencia-Ciudad. Directamente aquí, estos días ha llovido 4 litros por metro cuadrado. A 20 kilómetros han llovido 300 litros por metro cuadrado en una sola mañana. ¡Qué bárbaro! Entonces, el viento era muy fuerte ayer. Hoy todavía estoy viendo, todavía se está levantando algo de viento. Por ejemplo, estuvo cargando de humedad estas nubes que al llegar un poquito, a 20 kilómetros al interior, con un viento que hacía desde el sur también, directamente empezaron a descargar. Y la tormenta estuvo estática durante todo el día prácticamente. Con lo cual, primero, la Confederación Hidrográfica del Júcar ya a media mañana, son las 12.00, empieza a alertar los ayuntamientos. Ni siquiera llegó a los ayuntamientos, nos llegó primero a prensa. Nosotros, yo mismo alerté a los ayuntamientos que tenía aquí cerca de mi vivienda y con más contacto que teníamos, diciendo que empezaba a llenarse mucho de agua y temían por los caudales de los barrancos. Barrancos que llegan desde el interior de la Comunidad Valenciana, casi todos al final se intercomunican y llegan o a la albufera de Valencia o al río Júcar o al río Turia, en este caso. La parte más afectada ha sido, primero, que durante la mañana fue la ribera, la zona de la ribera, Alcira, Carca y Sen. En Alcira cayeron cerca de 100 litros por metro cuadrado, pero al final de la mañana la tormenta se fue un poquito hacia el interior y hacia el norte de Valencia. Y es donde cayó en Requena, en Utiel, en Chiva, que descargaron ayer hasta 450 litros. Una auténtica barbaridad. El problema es que a mediodía ya se sabía que empezaban a generarse muchos problemas y la alerta nos llegó a los ciudadanos. Nos llegaron dos alertas, una a las 8 y 12 y la otra a las 8 y 20, 8 y media, cuando ya directamente todos los barrancos estaban desbordados. Ya la situación era completamente tremenda y solo media hora después se activó la cheneta valenciana, pidió la ayuda del Gobierno. Aproximadamente 8 de la tarde se desplegó la UME, pero ahí viene la segunda parte. La UME se desplegó solamente para Utiel y Requena, que había sufrido una riada tremenda. Cuando ya toda esa agua bajaba, iba bajando y se iban causando por los barrancos, que hay muchísimos en esta zona, lo que a veces se llaman ramblas, rieras, barrancos, que normalmente siempre están secos. O en periodo lluvias es cuando se llenan de agua, pues iban completamente embravecidos. ¿Qué pasó? Que los barrancos al final buscan su causa natural. Muchísimas cañas, porque los barrancos desde hace meses y años no se están limpiando. No se están limpiando, claro. La propia confederación está poniendo muchísimos problemas a los ayuntamientos valencianos, que algunos de ellos no se han limpiado y se han afrontado a multas millonarias. Por ello, cosa que es impredecible, entre cañas y de todo, aquí nadie avisó. Y cuando a las ocho saltó la alerta de todos los móviles de la provincia de Valencia, solo en la provincia de Valencia, la situación ya era caótica. El problema es que la UME se centró en la zona de Requena y Utiel, pero a lo largo de la noche se vio que la zona más afectada también era la zona de la Horta Sur, que se llama, que es el sur de Valencia. Valencia se ha librado gracias a que esta gran ría del año 57 se hizo, que por cierto lo estuvimos pagando los valencianos durante cerca de 30 años. A través de los sellos, nosotros cada vez que mandamos una carta nos costaba el doble que el resto de los españoles. Bueno, todos los españoles ponían su sellito. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero que lo estuvimos pagando los valencianos y gracias a ese plan sur, Valencia Ciudad se ha librado. Si no, hoy estaríamos hablando de que Valencia Ciudad tenía tres metros bajo el agua, como están muchos municipios. El gran problema, que es lo que estabais diciendo, cuando sale el presidente de la Cheneta a las cinco de la tarde, cuatro y media, cinco, le preguntan en una rueda de prensa en el propio Palau de la Cheneta ya por los problemas y además existe, y ahí está la hermenoteca, que dice, tranquilos que esto parece que a las seis y media ya se desactivan las alertas, esto va a pasar, no va a pasar nada. La gente automáticamente hace su vida normal. Sí que es verdad que había muchos ayuntamientos ya que estaban suspendiendo clases en la provincia de Valencia y las universidades empezaron ya, cuando se empezaron a ver los problemas, también suspendieron. Pero fue todo como a toro pasado y todo muy rápido. De hecho, se llegaron a las siete de la tarde, la gente siete o ocho de la tarde salía de trabajar. Los grandes problemas se han visto, sobre todo en gente que se estaba desplazando de sus coches de Valencia Ciudad a sus poblaciones o simplemente haciendo la vida normal. Ayer nosotros publicamos en Noticias Ciudadanas vídeos de centros comerciales donde la gente directamente se tuvo que subir a los techos del centro comercial o las plantas altas porque así se vienen reventando a los cristales. Tremendo, Vicente. La verdad es que de enorme interés estamos llegando al final de este tramo. Si quieres, perfecto. Pero es que tenemos que ir acortando. Gracias. La situación ahora mismo. En Valencia, todas las carreteras, no hay forma de llegar desde donde estoy yo, que estoy a 30 kilómetros, a Valencia Ciudad, más que por una sola carretera, que está completamente colapsada, de un solo carril. Todas las carreteras están llenas de vehículos, llenas de barro. Nadie, nadie las está limpiando. Los servicios de emergencia de la Generalitat están completamente desbordados. Han venido servicios de la UME, pero nadie está empezando a limpiar esas carreteras. Con lo cual, además, tenemos tres puentes que se han ido abajo. Uno muy importante, que une la A3 con el Bypass o la A7 en Valencia, que se ha ido abajo. Con lo cual, no sabremos cuándo se pueden abrir ni la A3 ni la A7. Acabamos de saber que el ministro Puente de Transportes nos ha dicho que los Aves se recuperarán seguramente el lunes. No tenemos servicio de metro, no tenemos servicios de cercanías. Los autobuses de Valencia Ciudad no salen de Valencia Ciudad porque no hay. Y ya nos están diciendo que no va a haber transporte escolar mañana las clases. Prácticamente casi todos los municipios de la provincia de Valencia ayer las suspendieron. Hoy no han tenido clase. Mañana seguramente tampoco. Porque, además, no hay transporte escolar. Y el problema es que todavía no se ha accedido ni a un 50% de las zonas. ¡Qué barbaridad, Vicente! ¡Qué barbaridad, Vicente! ¡Muchísimas gracias! Así que, o aquí nos envían ayuda o esto va a ser... Ya es una tragedia de por sí, pero sí que se hace falta. Primero, habrá que saber qué narices ha pasado porque han fallado todas las alarmas de todas las administraciones públicas. Estatal, autonómica, diputación, incluso muchos ayuntamientos. Pero, sobre todo, ahora, por qué no está viniendo la ayuda, por qué no se está limpiando. Y, efectivo, se hacen falta muchísimos más de los que no se ha enviado al Gobierno. Pues esto es un SOS, un llamamiento... Claro, solamente nos faltaba saber que esta mañana el Congreso decidía directamente en esta posición vergonzosa, y lo quiero decir desde aquí... Sí, la ley de Televisión Española. Efectivamente. Que, claro, interesaba meter mano a Radio y Televisión Española y a los valencianos que no hacen por saco. El asalto. Pues mira, las principales carreteras de Valencia están colapsadas, no se puede circular, no podemos ir a los trabajos. Mi marido hace un momento estaba llamando al trabajo diciendo, es que no puedo acceder, dime por qué carretera. No hay tren, no hay autobuses, no hay metro, no hay carretera. Lo tenemos que dejar, nos quedamos sin programa. Muchísimas gracias, muchas gracias, Vicente Belvís, desde el digital, magnífica información. Vicente estaba desesperado. Sí, es evidente. O sea, verdaderamente, se ha colaborado muchas veces en el programa, pero yo le he notado... Hombre, la situación es dramática. Es tremendo, ¿eh? Y además, yo creo que Vicente, aparte de hacernos una fotografía brutal de la situación, viviendo en primera persona, pero además, aquí hay otras cuestiones. Primero, habrá que ver qué responsabilidad tiene la Administración, la Generalitat de Valencia, la Comunidad Valenciana y el Gobierno Central en todo esto. Y luego, por otro lado, aquí hay un problema a nivel logístico enorme. Es decir, si tú tienes todas las infraestructuras, las principales infraestructuras que conectan una ciudad tan importante como Valencia, con el volumen de población que tiene Valencia, no tienes acceso por las principales autopistas, la A3 y la A7. No tienes acceso vía tren. Habrá que ver el puerto de Valencia, que entiendo que estará funcionando. Pero me imagino... Estaba la flota toda amarrada, bueno, y no... Yo quiero poner como ejemplo, cuando hace un par de años se planteó esta huelga de transportistas. La mayor parte de los suministros y de la logística en este país se hace por carretera. O sea, desde comida, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra. Y están bloqueadas las carreteras. Estoy de acuerdo que son evoluciones como están un siglo atrás, pero lo malo es que nos hemos acostumbrado a vivir de otra manera. Entiendo también que hay prioridades. Quiero suponer que esos miembros de la UME están primero buscando a las personas. O sea, que en este a cuenta atrás lo importante son las vidas. Y a lo mejor, pues, el tema de los suministros será en una segunda fase. Lo desconozco. Ya me gustaría saberlo. Pero también os diré una cosa. En cuanto a la previsión, otra cosa es ya los mecanismos que se han puesto en marcha. Sí que os diré que el hecho de que se quede estacionaria esa dana descargando así, no es pronosticable. Sí lo que se dice, pero lo terrorífico es cuando se queda estática, que es lo que ha pasado, y te aporta en un día la lluvia de un año en una zona. Y eso sí que no es exactamente pronosticable. Por métodos cada vez más sofisticados que tengamos, por satélites, por inteligencia artificial, hay una variable con la que estamos siempre con el ahí en el cuerpo. Fijaros lo que a mí más me preocupa, no más, no más, pero hay algo que me preocupa. Vicente ha entrado diciendo que no sabíamos nada. Y es verdad. Y como nosotros, no sabe nada España. Yo me he visto todos los telediarios esta mañana haciendo zapping, tal, tal, tal. Y no he escuchado a nadie como él, ¿verdad? Y no he escuchado a nadie como él. Yo he venido aquí con otras situaciones. Por lo que estamos, por lo que estoy viendo, vosotros igual. No sabemos lo que pasa. Mireos, hemos contado que la gente ni tiene agua, ni tiene alimentos, ni tiene nada. Y en las urbanizaciones de lujo, o sea, en las partes, digamos, más beneficiadas de la sociedad, están con el bajo inundado y con el privilegio de sacar la cabeza por la planta de arriba, me parece así que lo hemos definido. Yo creo que el que lo ha definido… Hombre, obviamente lo de él ha sido brutal porque… Yo creo que hay que saber que no va a haber un ave hasta el lunes. Estaba siendo suspendido, pero pensábamos que podían ser 48 horas, pero verdaderamente la sorpresa está en que hasta el lunes no hay normalidad. José María Llanos es portavoz de Vox del Grupo Parlamentario en las Cortas Valencianas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que consternados, como no podía ser de otra manera. Nos ha dicho Belvís, Vicente Belvís, de El Digital, allí no llega ayuda, eso es un desastre. No hay transporte, aparte del drama que ya conocemos desde una perspectiva política, José María Llanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué las cosas no funcionan? Bueno, pues sinceramente quizás Vicente tiene más información que yo, no de la calle. Nosotros desde el Grupo Parlamentario estamos en contacto con nuestros concejales, en la medida que algunos, algunos en esas poblaciones tan afectadas, tienen todavía cobertura, que no son todos, desde luego, y estamos interesándonos desde ayer y también durante todo el día de hoy por la situación. Lo cierto es que, bueno, pues se trata de una catástrofe, de una tragedia que en poco tiempo ha propiciado unos resultados completamente desastrosos y no es fácil, no es fácil atender todas estas circunstancias. Es cierto que habrá tiempo para hablar de los problemas de infraestructuras, habrá tiempo para hablar de si se han tomado las medidas a tiempo y se han tomado las medidas adecuadas. Desde luego yo creo que este, el día de hoy, no es el momento para hablar de estas cuestiones. Lo que hay que hacer es apoyar a todos los que se encuentran ayudando, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, protección civil, la UME, y desde luego, bueno, dentro de unos minutos, estaba esperándoos, pero dentro de unos minutos parto hacia el centro, el centro de emergencias 112, que el señor Mazón, el presidente de la Generalitat, nos ha convocado a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios aquí en las Cortes Autonómicas para contarnos cuál es la situación. Yo, en estos momentos, lo que os puedo decir es que se está trabajando todo lo que se puede. Hoy una persona conocida, su marido, un guardia civil que salía de servicio esta mañana a las seis, pues evidentemente no ha salido y hasta hace media hora no ha tenido noticias de él y desde luego dicen que no duermen, no descansan ni media hora porque no llegan los relevos. Están los accesos, están rotos, no se puede acceder. Don José María, no queremos entretenerle más. Tiene usted una cita importante. Por supuesto, hoy es día de apoyar por encima de todo, pero también es día de sacar los colores a quien haya que sacárselos. En mi modesta opinión. Primero apoyar, pero ya está bien, ya está bien. Hay que depurar responsabilidades y a veces desde el minuto uno parece interesante que la gente levante la voz. A ver si nos vamos acostumbrando en este país. Pero por encima de cualquier cosa, como dice don José María Llanos, el apoyo incondicional a toda la población. Pues seguro que nos podrá informar más adelante sobre la situación, don José María. No queremos entretenerle. Nada más. Simplemente decir que ya no es solo ni siquiera desde el minuto uno. Es con previsión. A veces hace falta tomar las medidas oportunas. Además, la maleza a veces se superpone a las necesidades de las personas y eso desde luego no se puede consentir. Por tanto, ahora apoyar a las familias de los fallecidos y de los desaparecidos esperando que se recupere a los más mejor, por supuesto, y tomar las medidas para su futuro. Y sacando los colores a los responsables que estamos un poquito cansados de que la gente se lleve el sueldo a casa por no hacer nada. Gracias, don José María Llanos. Un enorme placer. Igualmente, una gracia. Gracias. Hemos derivado por cuestiones políticas naturalmente. Claro que sí. En el minuto cero. Si las cosas no se han hecho bien, hay que decirlas. ¿Qué tendrá que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tendrá que ver? Naturalmente, apoyando a las víctimas faltaría más y sacando los colores. Naturalmente, ya está bien. Lo decíamos ayer, la culpa de todo lo que pasa en este país lo tenemos nosotros, que tenemos un culo como una plaza de toros y no lo movemos y nos la comemos. Vamos, nos las empainamos una detrás de otra. Es que ya estamos empezando a dejar la consternación. No, no es momento. ¿Cómo que no es momento? Luego se olvida. Se olvida todo. Ese es mi pensamiento. Luego se olvida. Aquí no ha pasado nada. Y se ha pasado nada. Los demás a vivir y esta pobre gente a pasarlo mal. Bueno, y además, yo creo que… Sí, no, yo lo que quería decir es que, bueno, ahora además, o sea, vamos a ver de aquí a cuando se recupera la normalidad. Y yo me estaba acordando precisamente, lo hablaba con personas de mi entorno, digo, bueno, vamos a ver. Si ahora esto se declara zona catastrófica, ¿no? Si los damnificados por el volcán de La Palma llevan, ¿cuántos? Dos años, tres años. Y siguen viviendo en casas prefabricadas, no han podido recuperar la normalidad de sus vidas, absolutamente nada, porque esas promesas que habían recibido de ayudas… Que el gobierno se gasta el dinero en mantener a otra gente. Pues yo no quiero pensar, es verdad, y perdón porque a lo mejor soy un poco materialista, pero es que las personas bastante dolor tienen ya con haber perdido un ser querido, como para que encima su medio de vida, como es el caso del señor que hemos visto antes, de estanquero, por poner uno de muchos ejemplos. Han perdido los agricultores, el campo, las viviendas, sus negocios, las personas necesitan un techo donde vivir y necesitan seguridad, ¿no? Es una necesidad básica. ¿Has traído lo de La Palma con acierto? Yo estaba pensando lo mismo, pero creo que en este sentido, y deseo Valencia tendrá más suerte, ¿por qué? Porque es un punto neurálgico y porque somos codependientes todos. Entonces, lamentablemente, para los de La Palma, están ahí en su isla y no tienen la misma interacción, ni económica, ni… Pues seguramente sea así. Valencia está en un punto de mira, es una ciudad muy importante que vertebra… No, como va a ser justo, por Dios, pero geográficamente… No, como disculpa y me apena profundamente, porque es una injusticia para la ciudad de La Palma, pero que no se añade otra injusticia más. Es cierto que Valencia está en el mapa y, además, hay muchas interacciones. Vamos a hacer un alto en el camino, recuperamos enseguida. Permítanme que les dé un buen consejo antes de cambiar de asunto. Naturalmente, este va a ser un tema que va a protagonizar mucho tiempo la huella del crimen. Hacemos un altito, permítanme que les pregunte si quieren perder un par de kilos de más. A veces pasa, ¿verdad? Estamos hablando del Mediterráneo, pongámosle una sonrisa. Recordemos, las vacaciones quizá han venido con un par de kilos. En 48 horas pueden eliminarlos. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaba, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, tampoco vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos en 0,0. Ni se muevan. Regresamos en 0,0. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Recuerda, se lo contábamos en este programa. Este programa era un programa que titulamos Las estafas del amor y tenía mucho que ver con un asesinato que tuvo lugar en Morata de Tajuña. Hoy el asesino vuelve a ser protagonista. Y es que hay individuos, ¿verdad?, que no deberían haber visto nunca la luz del sol. Asesinato en la cárcel, los audios, hablamos de los presos, ese mata viejas, no tenía que estar acompañado. La muerte de Ángel Asenov fue el cuarto y último asesinato hasta ahora de Dilavar Hussein. Antes había matado a tres hermanos. Aquí viene lo que les apuntaba acerca de la estafa del amor dos ancianas y un anciano en Morata de Tajuña. Fue detenido, pero este individuo cometió su último crimen dentro de la cárcel. Su víctima fue su compañero de celda. El arma fue el disco de una pesa del gimnasio. Y en lugar, la escena del crimen, la celda de la prisión Madrid 7, donde decidieron que convivirían. Bueno, la verdad que el caso es curioso porque se habla incluso de, bueno, se apunta a algún tipo de negligencia, ¿no?, por parte de los funcionarios de prisiones. Las instituciones financiarias. Yo no sé si es el caso. Yo conozco la prisión extremera porque he estado de visita. Esto hay que matizarlo siempre. He estado de visita. Es una prisión moderna, se inauguró en 2008, tiene una capacidad en torno a los 1.500 internos. Es una prisión con unas medidas de seguridad bastante importantes. Y los funcionarios de prisiones, vamos, yo no tengo ninguna duda que en su inmensa mayoría son grandes profesionales que además se enfrentan a una población penitenciaria complicada. Parece ser que un hombre este utilizó un disco del gimnasio de Las Pesas que había desaparecido y según recogen algunos medios, pues llevaba desaparecido un par de semanas ese disco y no se había hecho gran cosa por encontrarlo, ¿no? Y al final te resulta siendo un arma homicida. Además, es que yo uno de los problemas que he visto cuando he estado viendo el caso es que no había inventario del material en el gimnasio. Claro, estamos hablando, no estamos hablando, es como si no haces inventario en la cocina que son sitios contundentes, o sea, que tienen objetos contundentes. Imaginaros una, porque además creía que había desaparecido, los internos lo sabían, que había desaparecido y creía que estaban haciendo un pincho con él. No sabía quién era, o eso dicen, y lo tenía, lo debía de tener este hombre. Y como decía que era un guarro al que mató, le decía que no limpiaba, que era un guarro, no sé qué. Pues le cogió y le dio, le dio con la pesa. Yo creo que si no hay, porque ya ha habido declaraciones, esto lo lleva el juzgado número 8 de Arganda, el que no conozca a los juzgados de Arganda, mejor que no los conozca. ¿Por qué? Les recuerdo que este abogado fue el que nos descubrió al juez Juan Carlos Peinado, que sí, que ahora es una celebridad, pero cuando Armando Pérez, la pasada temporada, por casualidad, alguien había oído hablar del juez Peinado, él nos dijo, cuidado, que este los tiene muy bien puestos. Y yo me reí, tocó la hija siempre. Tú y todo el mundo. Venga, ya. Y efectivamente, nos dijo que conocía al juez Peinado y nos hizo, desde luego, el camino clarísimo hasta llegar hasta aquí. Sí, sí. Así que siempre muy atenta a esas cosas que provienen de tu experiencia. Yo me acuerdo mucho de ti, de ti, de Fanego y tal, porque ahora cuando ha vuelto a imputar, digo, ahora seguro que se está recordando de mí otra vez. Totalmente, porque nos devolviste la esperanza. Y sobre todo dije una cosa, y nos centramos en el caso, es un grandísimo procesalista, dije, aquí no le van a pillar, le quitarán el caso, porque se lo quiten, pero no porque le pillen en un marrón procesal, no le van a pillar y no le están pillando. No le están pillando, yo le conozco hace muchos años y ahora mismo tengo tres procedimientos abiertos con él. Pues probablemente en la huella del crimen, creo que fue de las primeras veces que se oyó hablar del juez Juan Carlos Peinado muchísimo antes, naturalmente que se hiciera una celebridad, como bien decías, retomamos en nuestro caso. Eso, que no haya un inventario, que lo sepan los internos. Yo creo que la Junta de Tratamiento, que es un poco la que lleva todo ese tema, lo tendría que tener todo mucho más controlado de lo que lo tiene. A vista de lo que yo he estado viendo, pues sí puede ser a lo mejor una imprudencia, porque como bien decías, Javier, es una población muy complicada, muy complicada. No lo voy a decir, pero pasan cosas y tienen un régimen de vida muy complicado. Y si lo sé yo… En extremera. En todas las prisiones, en todas las prisiones. Un detalle que más me gusta de la prisión de extremería es conocer que es que el gimnasio no se cierra nunca. No, también. ¿Será porque estuvieron los pasos del Prusés? Quizá por eso tienen un gimnasio VIP que no cierra en todo el día. Estaba allí Raúl Romeva, entre otros. Sí, claro, dos kilos y medio, una pesa de dos kilos y medio, pues figúrate tú, si estás mirando si con un palillo pueden armar algo, una pesa de dos kilos y medio… Eso tiene sentido. Claro, o sea, de máxima seguridad, es verdad que está tocando ya Cuenca, está en la provincia de Madrid tocando ya Cuenca, hay kilómetros a la redonda en la que no hay absolutamente nada, por lo tanto… Por eso no quieren los internos ir. Exacto, es muy dura. Claro, porque no todo el mundo de las familias tiene coche, ni tienen un interno. Exacto. Entonces, dicen que si es una cárcel de castigo, yo creo que no hay cárcel de castigo, pero porque, como bien dice Alejandra, es muy dura porque no todo el mundo puede ir. Bueno, en ese sentido, yo también estoy de visita. Mira, yo te puedo decir que yo conozco personalmente Soto del Real, conozco Soto del Real Madrid 5, están casi todos los preventivos. Como grave todo esto, que lo manipule un poco, verás. A Aranjuez, conozco Madrid 1 y Madrid 2, Madrid 1 es la de Alcalá y Madrid 2 también es el centro de las mujeres. ¿Conoce Navalcarnero? Conozco Navalcarnero, conozco el CIS de Navalcarnero, los centros de integración social. No preguntaré por qué. Pues bueno, es lo que tenemos los criminólogos, ¿no? Entonces, o sea, yo de la expresión de la Comunidad de Madrid, te diría que no sé si he estado en todas, hay siete, si no me equivoco, luego está también el CIS, Victoria Kent, o sea, ninguno es un sitio agradable, ninguno es un sitio agradable. Es verdad que decimos, bueno, esta es el catálogo en su momento es tremenda, como una prisión cinco estrellas, porque tiene una serie de, es una de las más modernas, ¿no? De 2008, es una prisión que tiene gimnasio, piscina, etcétera, pero el entorno, bueno, es para verlo. Pero en cualquier caso, vuelvo a la observación de Alejandra Yoza, oiga, dos kilos y medio, o sea, si resulta que te requisan el cinturón o el elástico de un calcetín, estamos tontos. No, ni te desnudas. Ya, ya, pero, y luego tenemos pesas de dos kilos y medio, hasta yo puedo matar a alguien con una pesa de dos kilos y medio. Lo bueno que tiene una pesa de esas para eso es que es pequeña, porque no es grande, es pequeña, es manejable, pues son dos kilos y medio. Vamos con la familia de los ancianos asesinados en Guanarteme. Se rebelan contra el juez y protestan ante los juzgados. El juez del caso de estos ancianos, les recuerdo las palmas de Gran Canaria, ha suspendido la vista contra el único sospechoso del caso, y mientras se niega de nuevo a dictar las medidas cautelares que impedirían la fuga del sospechoso del doble crimen de Ana María Artiles y Antonio Quesada. Después de conseguir reabrir el caso, ojo, 12 años después del asesinato de los ancianos, la familia de las víctimas, pues está indignada, porque, según ellos, la lentitud de la que está haciendo gala el titular del juzgado de instrucción, número 7 de Las Palmas, es de órdago. Este miércoles tiene previsto protestar, han protestado las puertas del juzgado, ¿recordáis este crimen? Podemos refrescar la memoria de nuestros telespectadores. Hay que decir, ante todo, que es un caso en el que se ve la vulnerabilidad de la tercera edad, porque esta pareja, primero iban a ser víctimas de una estafa por parte del subdirector de una sucursal bancaria, las últimas imágenes que de esta pareja son precisamente entrando en esa sucursal bancaria para tener una reunión por la tarde, es decir, no en el periodo habitual, sino como un trato VIP, por decirlo de alguna manera. Y si ya eran víctimas de esos supuestos manejos, más aún cuando luego desaparecen sin dejar rastro, la última pista es la reunión con este señor, aparece en un barranco años después, sus restos. Años después. Y ahora, 12 años después, pues no hay hilo del que tirar. Este señor se lo detuvo, entre otras cosas, porque se descubrió que este era su modus operandi y él estafaba a otros ancianos, de hecho fue despedido cuando se supo que este señor se dedicaba a estafar a otros ancianos. Es el director de la oficina, de la sucursal de esta entidad bancaria. Esto, al final, estas dilaciones que, más seguramente Armando no lo pueda recordar, estas dilaciones que se recogen además ya en el Código Penal como atenuantes, cuando el autor de, se llaman dilaciones indebidas, cuando se producen esas dilaciones indebidas en el proceso penal, eso opera como un atenuante para el autor de los hechos. Con lo cual, nos podemos encontrar con esto, pero aparte, yo el otro día, cuando estuvo aquí Juan Antonio Medina, también letrado penalista, comentábamos, hablando de la semana pasada, en especial de las agresiones sexuales a menores, comentábamos lo de la victimización secundaria. Esto, al final, lo que provoca en la víctima es una nueva re-victimización durante el proceso penal, que es tremendamente injusta, porque al final la víctima pierde la confianza en el procedimiento judicial, no ve satisfecha su demanda de justicia y, al final, su agonía, hasta que encuentre una solución justa, se prolonga durante mucho tiempo. Las dilaciones son, es una denuante, como tú bien has visto, es que estaba metido, porque sí que había visto por qué había suspendido, y lo había suspendido porque un abogado de oficio no iba a poder ir a asistir o algo así. No iba a poder ir a asistir a la defensa. Sí, y es por eso por lo que… Es la tercera renuncia ya, es extraño. Claro, lleva 12 años. Y en cuanto a lo de la orden de protección, o alguna medida, es que si después de 12 años no ha habido un acercamiento, es muy difícil, a no ser que por sentencia en algún escrito de acusación se haya pedido una orden o cualquier otra medida, que de momento preventivamente haya una medida, yo creo que no la va a haber. Tampoco se había autorizado un ingreso en prisión preventiva para… Claro, claro, por eso te digo que no hay ninguna medida. Pero es que tampoco hay pruebas contundentes, no hay pruebas contundentes contra este señor. Pero obviamente hablan de que junto a los restos de esta pareja había flores, por lo tanto intuían que la persona que ahí abandonó los cuerpos había tenido algún tipo de nexo con ellos. No era un desconocido, pero verdaderamente que a través de cámaras, a través de ningún otro elemento, haya ninguna prueba más de la que tirar, obliga a una serie de hipótesis en las que hay que trabajar activamente. También tenemos que explicar también que los jueces también tienen que ponderar entre dos bienes jurídicos en este caso. Uno es la privación de libertad, la libertad del sujeto, y que luego resulte que este señor haya que absolverle por una falta de pruebas. Y es que la prisión preventiva no es una pena, no podemos adelantar la pena a través de la prisión preventiva. Por eso se descuenta esa prisión preventiva de la pena. Es un tiempo en el que lo dejas fuera de juego al supuesto autor para que no pudiera estar limpiando, limpiando los cabos sueltos que ha podido dejar, pero en este caso ya con tanto tiempo. Para que no vuelva a por la víctima o a alguien de su familia, para que no se fugue, que he visto mientras que lo estaba ahí metido, para que no se fugue, que no haya riesgo de fuga. Lo que pasa es que es lo que os digo, si en doce, por eso hay prisión preventiva, que es que no quiero saltarme, si en doce años no ha habido fuga, porque yo no he visto por las suspensiones por el abogado de oficio, este señor estaría citado y de momento iba a ir, con lo cual no se iba a salir de no ir a la vista, al plenario. Entonces no va a haber y no le va a haber ya cárcel preventiva y tal, a no ser que juzgándole le condenen a prisión, que haya pruebas y que entonces le condenen a prisión. Qué frustración, qué tremendo, ¿verdad? Imaginarnos en la piel de esas familias, después de ver a sus ancianos padres, a sus ancianos familiares, primero que les van a estafar y después que aparecen, imagínense el tiempo de búsqueda. Qué dolor hasta que encuentran sus restos, como bien nos ha dicho Alejandra Ayotza. Les voy a contar una historia también tremenda y miren, tiene mucho que ver con una desaparición, la de Agostina Rubini. Miren qué tremendo. Rubini regresaba a su casa, eran aproximadamente cerca de las 12 de la madrugada, bueno, pues tras haber estado con unos amigos. Su rastro se perdió en un punto entre la plaza de Spon y la calle Andrea Doria. La localización del teléfono, las cámaras de vigilancia y el testimonio de algunas personas llevaron a los investigadores a una única hipótesis de muerte accidental. Y aquí viene la historia terrible. La joven, no me pregunten cómo, cayó por algún motivo en un contenedor. Se quedó atrapada en el interior. Nunca llegó a coger el autobús como tenía previsto. La señal del teléfono apuntaría a que llegó a Son Reus tras fallecer en el camión de basuras. Estamos hablando de una planta de tratamiento de residuos. Fue el último punto en el que la Policía Nacional localizó señales de su teléfono móvil en torno a las 3 de la madrugada, la noche de su desaparición. El ADN, naturalmente, tendrá que confirmarlo. Los forenses analizan más de 500 huesos hallados en Son Reus en la búsqueda de Agustina. ¡Qué historia! Te caes en un contenedor. No puedes salir. Llega el camión de la basura. Te vi. No quiero imaginarlo. Desde el primer momento fue, fíjate, esta chica, esto sucedía en Mallorca, en Palma, en la capital. Rápidamente corrió por todos los teléfonos móviles la fotografía de esta chica. ¿Qué nos asombró? Que enseguida dijeron, esto es un accidente. Bueno, ciertamente. Y la chica fue por una zona de Palma, que es Santa Catarina, que es una zona segura, de buen nivel adquisitivo. Es decir, por situar a la gente si no conoce el entorno. Fue con unos amigos a tomar algo y se disponía a coger el autobús que le llevaba a Palma Nova, de la localidad de Calviá, donde ella vivía, una buena estudiante, una chica con una vida ordenada. Es decir, que no había ningún elemento que por ahí pudiera... Ahora, claro, es extraño que la última imagen también de ella es esperando al autobús que le lleva 10 kilómetros, el último autobús de noche, y el último detalle... Porque había imágenes de ella en la parada del autobús. En la parada del autobús. Yo lo desconocía. Y luego, eso sí, la siguiente imagen que cuentan es el bolso al lado del contenedor. No tiene sentido. Pero caerse en algún gesto involuntario, tirando un papel, se le pudo caer algo que ella apreciase. Una pulsera, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que son tantas las incógnitas. A veces también cuando descartamos todo lo hipotéticamente probable, parece que lo imposible es lo que se antoja como probable. Sí, sí, es que es extrañísimo. Al final te das cuenta que es un suceso muy extraño, porque se le pierde la pista a esta chica de una manera extraña. A nadie se le ocurre que realmente es lo que ha podido pasar. Bueno, por descarte entonces que se cayó accidentalmente en ese contenedor, puede ser como tú apuntabas, que se le caía algo en el interior del contenedor. A saber, no hay manera de saberlo. Y luego, claro, ahora el reto, el desafío es que si esta hipótesis que hay que contrastar, si efectivamente terminó en un camión de basura y terminó ahí en el vertedero, pues ahora están trabajando para discriminar entre esos 500 restos óseos que se han encontrado en eso, cuáles son de, pudieran ser restos humanos, pudieran ser restos humanos. Y pudieran ser de ella. Y además que fueran de ella. Pero qué mala suerte que en el momento imaginemos que ella cae, se da un golpe en la cabeza. Pierde el conocimiento, llega el camión de la basura puntualísimo, va hacia la incineradora, sonrosos una incineradora, pero sí que el seguimiento del móvil de ella es lo que hace ver que de repente acelera, así como ella se ve que va caminando por este barrio de Palma, acelera, o sea, va al ritmo de un vehículo y luego ya se pierde, se creen que es porque es una nave con hormigón, que se pierde y es lo que hace pensar en eso. Ahora, yo, no sé, está en rocambolesco todo y no sé qué pensar. Pero Alejandra nos ha dicho que el bolso quedó fuera, fue del contenedor. Eso es extraño, ¿no? Me pregunta. Y el móvil lo llevaría, bueno, a veces lo llevamos en el pantalón. Puede ser que la empujaran. Ahí está, a lo mejor ella estaba iluminando con el móvil. Es que yo pienso en el asesinato. No, no, no. Eso es muy buena idea. ¿Cómo se nota que es criminóloga? Porque a lo mejor probablemente se le cayó algo, estaba mirando y por eso cayó con el móvil. Ahora también estoy contigo. No comprendo la premura con la que la policía enseguida habló de un accidente y enseguida habló de una muerte. Porque si no hay cámaras, no hay una prueba fehaciente de que se ha caído, se ha podido caer. Claro, el tema está en la cuenta. Pero el recorrido del teléfono. Yo me imagino que la policía habrá hecho, lo habitual en estos casos, que es entrevistarse con los familiares. Por ejemplo, si esta chica había con sus padres, ¿hay algún motivo que ustedes conozcan por el que esta chica, por su hija, haya querido marcharse de casa, haya querido desaparecer? Yo siempre me gusta recordar en el programa, cuando hablamos de desapariciones, que la mayoría de las desapariciones son voluntarias. Entonces generan un gran desasosiego en los familiares, pero pasa. Pero es un bolso. Claro, pero no sabemos si es cierta que ha pasado con esta muchacha, por desgracia. Porque claro, esto al final también para la familia genera una incertidumbre y una ansiedad porque no sabes lo que le ha pasado a tu ser querido. ¿Falleció? ¿No falleció? ¿Cómo falleció? ¿Estaba ahí? ¿Qué es lo que ha podido pasar? Las cámaras también de una tienda entró a comprar una bolsa de patatas esperando a... El autobús decían que sí, que había bebido, pero no para perder el conocimiento, que las cámaras la recogen caminando con absoluta normalidad. Sí, que en algún momento se puede sentir uno... Pero en el momento derecho no lo recogen, ¿no? Claro. Es que es extrañista la pregunta. ¿Y por qué si el cuerpo se da por cerrado el asunto y además se le pone la etiqueta de accidente a una rapidez vertigida? Porque nosotros, los criminólogos y yo, estamos acostumbrados a ver angelitos. Y puede ser perfectamente lo que tú has dicho, que haya una persona que se esté volcando y tal, y llegue alguien, la empuje o que es que hay gente muy mala. Y si no hay pruebas para decir que ha desaparecido, perfectamente puede haber alguien que la haya empujado. Perfectamente. Qué tremendo. Bueno, pues seguiremos dándole vueltas y naturalmente, tan pronto como tengamos información, la compartiremos con todos ustedes. Pero yo si doy por válida la idea oficial, no quiero imaginarme lo que es estar en un camión de basuras. No quiero pensarlo. Les voy a llevar a un lugar formidable, a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración, te esperamos. Los Montes de Galicia, calle Díaz con la 46, Madrid, Reserva, tu mesa hoy. Regresamos enseguida. Acompáñenos en el tramo final del programa. Te gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Un crimen sin resolver. Cierren los ojos, hagamos una regresión en el tiempo. Halloween está pasado mañana en nada. Vámonos a 2021, a esa noche de Halloween. Un hombre enmascarado mató a Lorenzo Pompiliu. Concretamente en el barrio de Santa María de Bonquerencia, en Toledo. El joven de 21 años estaba con un amigo en un solitario parqué, cuando sobre las dos y media de la madrugada, una persona con el rostro tapado con una máscara y armado con un machete, se le acercó con intención de atracarles. Lorenzo sacó 10 euros de la cartera. Pese a ello, el agresor le dio un machetazo en el cuello. Le perforó la yugular y el joven murió desangrado minutos después. Fue una noche de Halloween, le voy a dar más datos, pero vamos arrojando luz. Bueno, yo sobre este caso, yo tengo una opinión bastante particular, que no sé si está acertada o no, pero es la mía. Yo creo que, desde luego, el móvil de este asesinato no era el atraco. El atraco fue una justificación para parar a este chico y a su compañente y asesinarlos. Esa es mi opinión personal. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me llama la atención que el autor de los hechos, al final, huyese del lugar sin apoderarse de ese dinero que había. Sin los billetes, ¿verdad? Exactamente. Y luego, aparte, aquí vemos un claro ánimos necandi, como se dice en derecho penal, un ánimo de matar. O sea, directamente le asiste el machetazo en el cuello. Eso es mortal de necesidad. O sea, y la probabilidad de que muriera desangrado este chico en pocos minutos, ¿no? Porque por un su equipo volímico, pues era muy grande, ¿no? Y aparte, es que al acompañante también le ataca, lo esquiva y le... En la oreja, ¿no? En la oreja, con lo cual, o sea, tampoco tenía intención de hacerle un pinchacito, una pierna para asustarle, ¿no? O sea, la intención era, probablemente, si este otro chico no hubiera sido capaz de esquivar ese machetazo, estaríamos hablando de un doble homicidio, ¿no? Sí, ¿pudo haber un atraco y cuando le pegó el machetazo se asustara y saliera corriendo? Y al otro, por ejemplo, quiero decir, ¿puede haber atraco? En mi opinión no, pero ya digo que es mi opinión y a lo mejor es equivocada, pero yo con lo que sabemos de este caso, yo creo que no. Y además, o sea, decidió parar a estas dos personas. Además, yo creo que la dificultad también de este caso... O fue a por ellos, porque aparentemente estaban en un parque, ¿verdad? Sí, sí, pero al final, al final, yo creo que la dificultad para poder resolver este caso, en la inexistencia prácticamente de testigos, este señor, el autor de los hechos, iba enmascarado y no hay un nexo claro entre víctimas y autores, ¿no? Que normalmente eso sí puede arrojar cierta luz, pero en este caso... Es que ahí está, es decir, uno, amparándose en que podía ir disfrazado esa noche, es como una noche elegida, lógicamente, porque despertaría muchas más sospechas cualquier otra noche yendo con una máscara. Y en segundo lugar, ¿creéis que es tan al azar? Es decir, o ha querido jugar con esa idea de que, bueno, tan fílmica, si queréis, de que una noche tan icónica, en realidad... Bueno, Velázquez, un poco de rola... Exacto, ¿creéis que han querido ampararse en ello y ha sido muy cómodo para poder...? Yo, este caso, por una asociación de ideas así un poco lejana, ¿no?, pero en cierta forma, por la aleatoriedad que a veces se escogen las víctimas, me vino a la mente otro caso de sobra conocido aquí en España, que es el del asesino de la baraja. ¿El asesino? De la baraja, sí. El asesino de la baraja, la gran dificultad que hubo para poder... Bueno, al final porque fue él el que optó por entregarse, ¿no?, pero hasta que llegó ese momento, la dificultad de la investigación estribaba en la aleatoriedad de las víctimas, o sea, y él asesinaba en el norte de Madrid, luego en otro sitio, luego en otro sitio, tal, ¿os acordáis de la famosa pistola Tokarev, que al final, pues bueno, pues eso fue, pudo ir acercándose, estrechándose un poco el círculo, pero realmente difícil, ¿no? Pero eso lo sabemos porque... Cuando se elige a la víctima de manera aleatoria, es muy complicado. Pero eso lo sabemos porque... Pero si no, no sabríamos. Y decir aquí, sin testigos, sin dar qué pasó, es que, joder, es que es muy, 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 muy complicado, porque las resoluciones del derecho penal, los tres sabéis, que se basan en pruebas, si no está la presunción de inocencia, si no hay pruebas, hay presunción y se va, se va libre, quiero decir. En este caso, no hay pruebas suficientes como para poder decir... Y a efectos penales, o sea, el motivo, el móvil del homicidio no tiene relevancia. Es decir, o sea, que les quisiera atacar o no, eso es indiferente. El caso es que, además, el atraco tampoco se consumó porque no hubo apoderamiento del... Por un robo, se le pena por un asesinato en este caso, si fuera... Les doy más datos, miren, es tremendo, además, claro, el padre de este muchacho está consternado sobre el caso, se decretó secreto de sumario, precisamente un año después, la investigación de la policía dibujó un perfil aproximado del asesino, que no ha variado desde el principio y que está tomando de la declaración del único testigo, hombre joven, de metro setenta y cinco de altura aproximadamente, vestido con ropa oscura, de deporte hispano, a tenor de su acento, con un machete en la mano derecha, una capucha y una máscara de Halloween. Así lo recogen los informes policiales a los que, bueno, se ha consultado. Constantín Cazacu es el padre de Lorenzo, de la víctima. Lleva en más de tres años sufriendo por no conocer la identidad del asesino de su hijo. Me siento estafado, se lamenta en declaraciones. No puedo entender nunca cómo un grupo de policías expertos no pueden conseguir pruebas. Es como si lo hubiera matado un extraterrestre. Ha desaparecido. Alejandra. Hombre, yo creo que cualquiera desea tener algún tipo de razón, ¿no? Lo más terrible, no solo de perder a un ser querido porque lo han asesinado, es además no entender la razón. Y lo del billete, mira, ahora que hablas de la razón. El padre dice, claro, carga contra la policía, en este caso. Y dice, ¿cómo es posible? O sea, y en el billete no han encontrado nada. Y dice el hombre, con la cantidad, con los avances técnicos, ¿no? Dice, la falta de pruebas, tres años después pesa como una losa. Es que eso primero habría que ver si el autor... O sea, no tocó el billete. Si el autor primero lo tocó y si lo tocó, pues vamos a suponer que llevas unos guantes. Al final tienen que quedar indicios lofoscópicos, que se llaman, ¿no? Sobre ese papel, ¿no? Además, el papel tampoco es la mejor de las superficies para sacar huellas dactilares. Se pueden sacar, pero no es la mejor de las superficies. Durante las superficies lacadas, por ejemplo, es más fácil encontrar huellas dactilares, ¿no? Con lo cual, pues yo entiendo la indignación, la rabia, el dolor de este padre, pero creo que en este caso, pues no es muy acertado cargar las tientas contra la policía, probablemente porque no hay mucho que rascar. Dicen que hay dos testigos, tres relatos y dos testigos, dicen que hay. Lo que pasa con los testigos, y esto es práctico y los dos lo sabéis. Os lo tienen muy claro, muy claro, muy claro, que en una noche de Halloween, con una máscara, una careta, iba a decir... La voz, no te suene la tesitura... Pero en un juicio, después de X años, con un abogado mediano, no hablo de... apretándote... Puede marearlo. Complicado, complicado, lo digo yo, porque han pasado muchos años y tal, muchos años. Cuando estaba fresca la experiencia, a través de... Claro, lo que pasa es que es verdad que la información que puede aportar un testigo o presencial de los hechos en un momento dado, si luego con esa información es lo suficientemente amplia o de calidad, por decirlo de una manera, que permite que la policía vaya consiguiendo, obteniendo más indicios, eso efectivamente, claro, solo con el testimonio a lo mejor es complicado, pero si ese testimonio permite llegar a nuevas pruebas, nuevos indicios, al final conformas un todo, ¿no? Me permitís contaros uno de los relatos. Miren, como les decía, hay dos sospechosos y tres relatos. Verán, en primer lugar, sobre este relato hay una persona que reside en una calle muy cerca, dice que vio a un vecino con una máscara irse en un coche. Ojo, y dice, unas horas antes del asesinato aquella noche hubo una fiesta en casa de ese vecino y el testigo asegura a que minutos antes de la hora en que se cometió el asesinato de Lorenzo escuchó como algunos asistentes a la fiesta gritaban que iban a matar a alguien o que ya lo habían matado. Este es uno de los relatos que yo comparto. Sí, ellos, claro, luego, es lo que estamos comentando, ¿no? O sea, tú puedes decir, no, es que era un varón joven de unos 75 de estatura con una máscara y acento hispano. Claro, es que ¿cuántos millones de personas hay en España que coinciden con esas características? El hecho, una matrícula, dame una matrícula, pero si me dicen, suben un coche rojo o verde, ya que no hay otro color, ¿no? Pues es muy complicado, ¿no? Hay otro relato, pero yo aquí no creo que sirva para mucho, para la policía. Miren, por otro lado, un menor declaró que la noche del crimen se encontraba de fiesta con sus amigos. Recuerdo que estamos hablando de Halloween, en una calle del mismo barrio, cuando un desconocido les atemorizó con un machete y una máscara roja de Jason, que es el asesino, le recuerdo, de la saga de terror, viernes 13. Claro. Pero bueno, esto tampoco, esto sigue siendo novelesco, pero nada más. Lo únicamente es que ese amigo que estaba junto al fallecido, sí que podía no conocer de nada, ni reconocer esa voz, pero a lo mejor el asesinado, sí. Es que ese es el mejor, claro. No sé si hay algún vínculo. Qué interesante. Que desconocían. No todos nuestros amigos conocen a todos nuestros contactos o personas que conocen. No, no, claro que no. O personas con las que nos relacionamos. Yo esto, no, no, perdona. No, el mejor testigo es el compañero que iba con él y que le dio un tajo en la oreja. Claro. No, yo lo que quería decir esto es que a veces tenemos la creencia errónea de que las personas cuando viven una experiencia traumática no la olviden nunca. Entonces, yo creo que también las películas y las novelas nos hacen tener esa falsa percepción. Sobre todo en el hecho. Y la realidad es que no. No, no, que van a tener que ver. Se lo digo también a algunos alumnos y tal, en Psicología del Testimonio, que se conoce, es una asignatura además, que estudian en el grado de Criminología, que tengo el placer de impartir este año también, en el grado de Criminología, pues lo vemos, ¿no? O sea, eso no tiene por qué ser así. Muchas veces influyen los sesgos de apreciación, el recuerdo se difumina, muchas veces los testimonios se contaminan por los comentarios de otras personas, incluso por lo que sale en los medios de comunicación. Y que el futuro trabaja también para limpiarte todo aquello que te genera. Claro, entonces, hay un trastorno de estrés postraumático también, entonces a veces es difícil, muy difícil, que las víctimas puedan recordar a los testigos determinados sucesos, ¿no? Con lo cual, pues que su amigo, que además encima sufrió esa agresión, que hasta a punto de perder la vida también, por culpa de este sujeto, pueda aportar... No es fácil. No es fácil. Con una distancia ni una comodidad, sino que la implicación emocional te puede hacer, pero además incluso hasta llevarte al estado contrario, ¿no? A una amnesia provocada casi por una autodefensa de... El trastorno de estrés postraumático es una realidad, es una patología que está ahí, que está demostrada, ¿no? Historias de Halloween, mis queridos amigos, para no dormir, historias para no dormir. Un caso que yo creo que es harto frecuente, y si no, por favor, corregidme, ha sido detenido un hombre, un anciano de 74 años, ¿por qué, se preguntarán ustedes, ha provocado un incendio en un restaurante? ¿Para qué? Para cobrar el seguro. Bueno, además en este caso, un señor que ha sido un chapucero, porque es que además... Pero muy... No sabe que hay clave. No, no, y que luego además es que han aparecido en lugar, o sea, pues eso, acelerantes, ¿no?, de combustibles, o sea, hoy en día también, afortunadamente, o sea, los bomberos, la policía científica, tienen medios para investigar cuando se ha utilizado algún tipo de acelerante en un incendio, o sea, que... Pero a lo mejor él no lo sabía. Seguramente no, pero... Ha tenido lugar en el puerto de Pajares. Seguramente no, pero claro, pues sí, creo que ha sido en Mieres, me parece, ¿no?, en la localidad de Mieres. Ha sido en Mieres, pero ha sido en Pajares. Entonces, pues son cosas que, bueno, pues claman al cielo, ¿no? El problema es que este señor, con el incendio ese que ha provocado, pues igual ha podido provocar una desgracia, ¿no?, en una vivienda o... Ese es el problema que yo le veo, que la gente, que la gente sabe mucho, o sea, lo digo entre comillas, es un poquito lista. O sea, entonces, vamos, para empezar no le van a pagar el seguro, porque los seguros no siempre se pagan, o sea, en lo de Valencia habrá muchos seguros, aunque esté el este de... El consorcio. Claro. El fantasma. Que no se pagarán. Entonces, para empezar, eso, no le van a pagar el seguro. Y segundo, joder, estás haciendo una chapuza, estás haciendo ahí que no tiene mucho sentido, pero es que yo veo tantos... vemos tantas cosas que no tienen sentido y que la gente las hace, que, bueno, para mí es una cosa mala, ¿no? CSI ha hecho mucho daño, me gustaba mucho la serie, pero ha hecho mucho daño. Entonces, la gente se piensa que, bueno, pues tú llegas y... y hombre, pues no, la verdad es que no. Nuevamente, los más vulnerables son los estafados. La Policía Nacional ha detenido a una empleada del hogar por robar 61.900 euros a una anciana de una caja fuerte. La anciana tiene 86 años. Tremendo lo que estamos descubriendo en este programa, bueno, con independencia de las residencias de ancianos, por cierto, quiero compartir con todos ustedes que les dije que haríamos una segunda parte sobre el terror de nuestros ancianos en las residencias públicas y privadas de España, vergonzoso, lamentable, miserable, indecente, basura. Que habrá residencias bien gestionadas, que me enseñen alguna. Yo todo a lo que tengo y pongo mis ojos es basura. En Madrid también, basura, señor Ayuso, por cierto, ya le he dicho que se la han colado en alguna ocasión, pero si sus asesores ven la segunda parte del programa, pues ya verán. Al margen de contarles naturalmente porque tenemos material para volver a hacer un programa especial con casos terribles que están sucediendo en estos momentos en residencias en España con testimonios brutales. Nuevamente tenemos que hablar cómo o bien son maltratados y son continuamente robados, estafados los ancianos en España. La Policía Nacional ha detenido a esta empleada del hogar por robar 61.900 euros de esta caja fuerte. En la denuncia se relataba que la víctima guardaba en una caja fuerte del domicilio el dinero que poseía la familia. Los agentes se trasladaron al domicilio pudiendo comprobar que el acceso a la vivienda, tanto en puerta principal como ventanas, no habían sido violentadas, por lo que los investigadores se centraron, lógicamente, en las personas que tenían acceso a la vivienda de manera habitual. Ojo con los cuidadores, con las cuidadoras, que es lo más normal, que sean cuidadoras. Qué pena, qué tristeza y qué pago más miserable estamos dando a los ancianos de España que han sacado adelante este país. Qué vergüenza y qué falta de dignidad tenemos. Esto es, yo creo que es más común de lo que la gente se puede imaginar. No sé si por la cantidad, es una cantidad muy elevada. Pero vamos, yo he tenido casos, casos de... Lo que yo tenía ha sido joya, que no se llegaría a esta cantidad. Bueno, que no es móvil de pavo, oye, cacita, cacita. Y hablamos de gente de un alto nivel que seguro que no eran, ¿sabes? Entonces, esto se da. Hay que saber muy bien a quién metemos. Hay que saber muy bien cómo los metemos, en qué condiciones. Y que no nos podemos fiar de nadie porque el dinero es muy goloso. Y vuelvo a decir, otra chapuza. Porque claro, si tú vives ahí, dos ancianos, vives, no hay que ser ingeniero. Dos ancianos, estás ahí todo el día, todo cerrado, las puertas sin haberla forzado, la ventana sin haberla forzado. Y tú, con acceso a la llave... Claro, lo que pasa es que aquí también, pues la presunta autora de los hechos, pues también habrá ponderado el coste y los beneficios del robo, ¿no? Porque claro, se ha llevado 61.000 y pico de euros. Pero ya no lo han debido condenar, por lo menos... No, por eso digo presunta, ¿no? Se ha llevado 61.000 y pico de euros, que vaya usted a saber dónde están, si se los ha gastado ya o se han aparecido. Es... No es un hurto, es un robo con fuerza, porque ha accedido con llave falsa a la caja fuerte. Entonces... No sé yo si 61.000 y pagarlo con cuatro o cinco añitos de cárcel... Pero el robo con fuerza, ¿cuánto son ahora? ¿Tres años de máximo? Tres años de máximo. Tres años de máximo de condena, ¿no? Con lo cual, pues igual... ¿Qué vas? Pues igual hasta le ha compensado, visto así. Es tremendo la inseguridad jurídica, la inseguridad que tenemos... La inseguridad jurídica también, pero la inseguridad en la que vemos en este país, que bajo el paraguas del gobierno se premia a los delincuentes, es una vergüenza. O sea, tenemos que escuchar efectivamente que lo mismo le ha salido a cuenta. Vamos a recordar, esta persona no vivía en la casa, era una persona que realizaba labores de limpieza tres veces por semana y parece ser que en alguna ocasión, cuando esta mujer había estado enferma, había pernoctado en la casa. Claro, eso también... ¿Y tenía acceso a una llave, por lo visto? Claro, eso también es verdad que, bueno, pues que volvemos a lo que comentamos en muchas ocasiones, ¿no? Ese abuso de confianza, ¿no? Ese, como bien apuntaba Armando, ¿no? Al final tú le estás otorgando confianza a una persona, que le das las llaves de tu casa porque te cuida, porque te limpia en casa, porque si hace falta se quiere acompañarte por la noche y esta otra persona utiliza esa confianza para poder cometer el delito, ¿no? Porque esos contratos se basan, en el fondo, en la confianza. Tú no puedes meter a cuidar a tus padres, puedes estar vigilante una semana o dos semanas. Claro, pero tú le has dicho que importante es también fiscalizar en ese sentido con factor sorpresa. Está muy bien, es lógico, no todos tenemos a veces el tiempo requerido para una persona mayor que necesita probablemente que la sustente mucho más, pero sí que es importante, aparición o sorpresa, que no esté todo pautado. Sí, sí. Que no sea la visitita del domingo con las pastas, no, no, que esa persona vea que en cualquier momento, y esto es relativo a todo, la atención, el cuidado, el mimo, la higiene, el factor sorpresa, ¿no? Aquí estoy, estamos interesados, un hijo, un sobrino, una buena amiga, que esté en mejores condiciones, que no lo dejen de acuerdo. ¿Sabes qué pasa, Alejandra? Que muchas veces no nos preocupamos de nuestros mayores. Lo dejamos, lo dejamos, lo vamos dejando, y luego nos asustamos cuando... Por omisión, un pecado de gordo también. Hombre, desde luego, lo que hemos podido ver en este programa, insisto, con independencia de las residencias de ancianos, que es lesivo, es vergonzoso, es humillante, es miserable, no encuentro, no encuentro adjetivo, y por cierto, a los presidentes de las diferentes comunidades se les tendría que caer la cara de vergüenza, pero arreglados somos, y yo creo en el karma. Bueno, al final, lo que comentamos muchas veces aquí, en este programa, que las personas mayores, los ancianos, son personas vulnerables, tienen seguramente una mayor prevalencia como víctimas que otros sectores de población, precisamente por su edad, porque no tienen las mismas capacidades físicas, y en muchos casos también ya intelectuales, que una persona joven. Muchas veces nos encontramos con personas mayores que ya tienen problemas de memoria, se despistan, y este tipo de cuestiones las hacen víctimas propicias para muchos desalmados. Imagínate cuando además están en una residencia y son violadas por un, creo que era ecuatoriano, me da igual de dónde sea ese malnacido, que nunca tendría que haber visto la luz del sol, bueno, en todo caso, en su país puede ver lo que quiera, pero bajo el sol de España, ni de coña. Pues ese es el problema. Claro, recordamos, efectivamente, no creyeron a estas ancianas, o sea, y no solamente estamos en manos de delincuentes, es que hay muchos delincuentes sentados en puestos oficiales, porque quien permite todo esto, no solamente es una basura de ser humano, sino que como político, en fin, no les voy a decir dónde tendrían que estar. Yo he hecho en falta campañas de concienciación, es decir, es probablemente el colectivo más amenazado desde muchos puntos de vista por esa vulnerabilidad, y hecho en falta, no oigo en el discurso público, en campañas de concienciación. Porque la Policía Nacional sí que tiene, desde sus unidades de participación ciudadana, sí que tienen campañas de prevención para los ancianos. Lo que pasa que es verdad que, también con respecto a las personas mayores, hay una cuestión que la hemos visto muy clara con el tema de las sucursales bancarias. Hay cierta desconexión digital, las personas mayores, muchas veces, cada vez hay más personas mayores que se desempeñan con soltura, con las tablas, los teléfonos móviles, en internet, pero hay muchos que no. Entonces, hacer campañas de amplia difusión, pues a lo mejor es complicado para ese sector. Pues en este punto lo tenemos que dejar una lástima. Armando Pérez, como siempre, qué gusto tenerte en el plato. El gusto es mío. Gracias. Saludos a tu bellísima esposa. Muchas gracias. Javier de la UD, muchas gracias por estar con nosotros. Alejandra, yo, como me ha gustado, y ojalá que repitas. Sé que va a ser difícil, porque va a ser bastante difícil, está con muchísimas cosas, pero bueno, ojalá te dejes caer en alguna ocasión. Nosotros nos vamos, les voy a dar un buen consejo, con tanto disgusto, pues que envejecemos muy deprisa y hay que envejecer como Dios manda. Con la celantíox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colágeno Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que les recuerdo que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antíox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colágeno Antíox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, mañana regresamos, es jueves, ¿qué pasa? En la huella del crimen los jueves que tenemos un especial. Caso Íñigo Errejón. Ojo, ojo, que el análisis les va a tener entretenidos. Entre otras cosas, nos vamos a plantear, ahora que ya saben que se ha admitido la denuncia por parte del juez, que mira qué raro, hemos tenido aquí expertos en la materia y nos han dicho que ni de coña hubiera podido trascender esa denuncia. Pero bueno, ha trascendido. Nos preguntamos, desde que a la individua, a la presentadora de televisión y actriz, reflexionamos en torno a qué pasó con esas horas, desde que va la presentación del individuo, se siente sometida, se da cuenta que él es una persona un poco perversa, le mete la lengua hasta aquí, pero después pasan horas hasta que él le muestra su miembro viril, pero después se marcha a casa de él. Oigan, en esas cuatro horas, ¿qué ha pasado? Lo contamos mañana. Hasta mañana, buenas noches. ¡Gracias!